Conectividad es el tema esta mañana de Esteban Mañán y el acceso a Internet. ¿Cómo estar conectados? Buen día Esteban. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Exactamente, vamos a estar hablando de conectividad. Un tema que por ahí aquellos que estamos acostumbrados a utilizar Internet damos por sentado. Que tenemos Wi-Fi, que es como si Internet estuviera en todas partes. Pero obviamente esto no es tan así, no todo el mundo tiene acceso y conectividad a Internet. Empecemos por entender por dónde circula Internet. Por ahí el último tramo llega con un cable o con un Wi-Fi a nuestra computadora o tablet. Pero en realidad depende sobre todo de conexiones que pueden ser satelitales, de ondas, de distintas maneras. Aunque la más común es la de fibra óptica. Son estos cablecitos que permiten que se envíen pulsos de luz a través de ellos con mucha información, mucha velocidad y bastante confiabilidad. La mayor parte de la información de Internet circula a través de estos grandes tendidos de fibra óptica. Por ejemplo, acá en América Latina podemos ver que hay una especie de anillo que rodea América Latina. Y que en el caso de Argentina, por ejemplo, entra a través de Las Toninas. De la ciudad valdiana de Las Toninas entra un cable muy grueso de fibra óptica que es el que conecta la mayor parte del país. Ahora bien, las empresas que hacen la conexión obviamente apuntan a los grandes centros urbanos. Donde van a recuperar la inversión que implica el tendido de esta fibra óptica. ¿Qué pasa con el resto de los lugares con menos acceso o los lugares más alejados? Bueno, ahí es donde hay distintas formas por las cuales se está tratando de democratizar el acceso a Internet. Por ejemplo, sí. Queremos saber si hay estimativos de qué cantidad de hogares argentinos tienen acceso a Internet. Sí, más o menos en Argentina justo esta semana se publicó un informe de INDEC. Que dice que cerca del 44% de los hogares urbanos tienen acceso a Internet. Esto es algo que está mejorando año a año. Por ejemplo, en Argentina lo que se está haciendo es el Plan Argentina Conectada. Que está tratando de llegar a los lugares con menor acceso. Esto implica los lugares con menor cantidad de población. Por ejemplo, Patagonia, el NOA, el NEA. Y esos lugares se están tratando de llegar por medio de este tendido de fibra óptica. Y también ARSAT, la empresa argentina, está tratando de conectar distintos puntos. Sobre todo escuelas rurales muy aisladas. A las cuales no tiene mucho sentido llegar con fibra óptica. O sea que se llega a través de un tendido satélite digital. También hay que mencionar las redes libres. Por ejemplo, existen redes de usuarios en distintos lugares. Donde entre ellos se conectan con cierto conocimiento. Establecen antenas, ciertos protocolos. Que permiten hacer redes internas. Que a su vez, si alguno de ellos tiene acceso a internet. También se puede conectar el conjunto a internet a través de ellos. Por ejemplo, existe Buenos Aires Libre. Hay una pequeña red que se está gestando en Tigre. Y hay grandes redes en el mundo. Como por ejemplo, en los suburbios de Barcelona. Donde no hay un buen acceso. Lo que los usuarios han hecho es conectarse entre sí. Y compartir información. Y a su vez, si alguno tiene. Compartir también el acceso a internet. Es mucho más lo que podemos contar acerca de este tema. Es un tema muy amplio, muy grande. Y que tiene que ver con la democratización del acceso a que todos puedan llegar a usar internet. Una herramienta muy, muy poderosa. Y que resulta fundamental para ejercer nuestros derechos, nuestras posibilidades laborales y demás. Pero bueno, vamos a estar tuiteando más información a través de Esteban Tecno 7. Y como siempre, los invitamos a visitar el portal educ.ar. Donde van a encontrar información sobre este y otros temas. Gracias Esteban. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chau Esteban. Chau. ¡Gracias!